El muchacho está en el taller allá, nosotros le hemos dado apoyo, cuando él no está en servicio, él va a ayudarle al pintor a dejar ahí porque no sabe nada, pero él necesitaba un dinero para una leche. ¿Quién lo necesitaba? El policía, y él tenía un dinero, un cheque de 10 mil pesos, y se lo dio para que se lo vaya a cambiar y coja mil pesos. ¿Quién se lo dio? Le prestó el motor, Ferifrán, le prestó el motor y le dio los 10 mil pesos. Entonces, él se quedó esperando el muchacho. Al otro día lo encontraron a cinco de la tarde en un negocio tomando. ¿Al policía? Al policía. ¿Entonces? Entonces, ahí parece que se pusieron de acuerdo, él se sintió presionado porque él quedó de que al otro día le iban a entregar los 10 mil pesos. Entonces lo que hizo fue que llamó a una supuesta hermana que está secuestrado. ¿Eso era mentira entonces? Eso es mentira, porque nosotros estábamos toditos en la comunidad entera, ya todos los amiguitos de él estábamos ahí esperando que él llegara considerándolo. No vinimos aquí a la policía, que fue un descuido de nosotros mismos, que teníamos que haber venido antes. ¿Qué le piden entonces ustedes a las autoridades? Bueno, yo creo que las autoridades deben saber qué es lo que va a hacer con esta situación, porque el muchacho tiene 10 años trabajando conmigo ya y es un techo que no ha sido nunca de ninguno de cuentos ni nada, un techo de trabajo. ¿Cómo se llama él? Ferifrán, también. ¿Y el nombre tuyo? Feliz Manuel Brito. ¿Eso es mentira entonces esa acusación? Eso es mentira, lo es el divino. No, que después que llegó a gritar y cuando llegó, el policía, que después que lo atracaron, que él le iba a dar una puñala a un tipo, y que lo atracó y le debí dinero, que hoy le iba a recibir a las 2 de la tarde. Luego que ya quedamos de acuerdo, nosotros lo sentamos nosotros a volver, entonces, a que quedara con nosotros, volviendo ahí, entonces le iba a Ferifrán, que le prestará el teléfono para llamar, para recibir eso. El pana no tenía minutos, yo le prestaré y mi hijo fue que llamó, que los días se encontraban de 5 años, y yo el teléfono, si el teléfono se encontraba hoy, ¿cómo llamó? ¿Eso es mentira entonces? Claro que es mentira. Bueno, el nombre tuyo es pedir a las autoridades. Mira, yo soy un padre de uno de ellos, de Ramón, Manuel Ramos. ¿Son varios detenidos? Son 4 que hay detenidos. Nosotros lo que decidimos es que se clarezca eso, que esto, que eso es falso, y que nos den a los muchachos. Solamente eso. Que eso es mentira, que nos den a los 4 muchachos que están detenidos. ¿El nombre suyo es? Carlos Ramos. ¿Qué frais llevó la pistola, eso es cierto? Eso es mentira, porque él la tenía empeñada, incluso a dos personas de allá se la fue empeñando, y que la mamá estaba mala y se la fue empeñando, y ella no se le quise empeñar. Entonces, supuestamente se le empeñó a una persona de la guarana que ayer vivió y hasta los de tu vieja. Bueno. Gracias. 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 Gracias.